Ahora que la soledad Ahora que la soledad Estoy sintiendo Yo te lo pido mi amor Vuelve conmigo Te pido perdón Te pido perdón Por lo que hice No debes pensar No debes pensar Que no te quise Dame, dame una oportunidad De volver contigo Quiero, 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 quiero Demostrarte Mi gran amor por ti Mi gran amor por ti Dame, dame una oportunidad De volver contigo Quiero, 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 quiero Demostrarte Mi gran amor por ti Mi gran amor por ti Dame, dame una oportunidad De volver contigo Quiero, 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 quiero Quiero demostrarte Mi gran amor por ti Mi gran amor por ti Dame, dame una oportunidad De volver contigo Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Demostrarte Mi gran amor por ti Mi gran amor por ti Ahora que la soledad Gracias por ver el video.